A propósito de celebrarse este 31 de marzo, el Día del Libro Cubano, en la Biblioteca Pública Antonio Maceo, del municipio de Manzanillo, fueron impartidas dos conferencias por intelectuales del Campus Blas Roca Calderío de la Universidad de Granma. La licenciada Marlene Moreno Sosa transitó por la historia del libro en Manzanillo, el surgimiento de la imprenta El Arte y la labor de Juan Francisco Sariol por acercarnos a la vida de los hombres y a la historia de nuestra región. A partir de la tesis Leer de la mano del Quijote y Sancho, una visión cervantina que enriquece el espíritu, el doctor Rafael Izaguirre Ramón compartió sus saberes. Lo hacemos con el propósito de analizar determinadas tesis filosóficas que, desde la obra del inmortal caballero de la triste figura, sirven para caracterizar la visión de la realidad en el complejo proceso de construcción de los valores humanos que enriquecen la vida y las perspectivas de cada persona al actuar en sociedad, a la vez que realizamos una invitación a su lectura como un acto sublime que enriquece la espiritualidad humana en todos los órdenes. Retornar al libro siempre es una aventura maravillosa que enriquece la espiritualidad del hombre y amplía sus horizontes culturales. Noem Valdez Martí señalaba que siempre un libro es un amigo que nos sale al paso, la eternidad que se nos adelanta, una ráfaga de viento fresco que viene a posarse en nuestra frente para, al enriquecer la vida, dotarnos de razones de libertad y de independencia personal. El libro permite disfrutar, desde la letra impresa, la sabiduría que acompaña la historia de la humanidad. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo.